¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo nuevamente la receta del rollo de mango, que bueno, puede ser también de otro sabor. Aquí también tengo de fresa, les estoy mostrando. Es esta receta que queda súper esponjoso el pan y delicioso. Y bueno, lo volví a grabar nuevamente porque me dijeron que había unos detalles que no se escuchaba bien el audio, que no había dado la receta del betún. Y bueno, esta es la receta tradicional. Ya tengo la receta fit en el canal, también pueden pasar a verla. Y pues vamos ya con la receta. Y los ingredientes son muy fáciles. Un cuarto de taza de azúcar para las claras, seis huevos, una y media cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de cucharada de sal, 90 gramos de mantequilla, media taza de azúcar, esto es para las yemas, y una taza de harina. Y también vamos a ocupar vainilla. Y vamos a iniciar preparando nuestra bandeja. Esto es súper importante ya tenerla lista. Es una bandeja que mide 32 centímetros por 32. Le coloqué papel encerado y le puse un poco de mantequilla. Aquí ya tengo separadas las claras de las yemas y voy a iniciar batiendo las claras con el cuarto de taza de azúcar y poco a poco hasta que esto vaya esponjando y quede así a punto de nieve. Cuando ya lo tengamos listo, la reservamos y vamos a empezar a trabajar con las yemas. Aquí ya tengo todos los ingredientes. Tengo la mantequilla, el azúcar, también tengo... Bueno, pueden usar mantequilla o margarina. La he hecho con las dos y sale perfecto. La harina ya tiene el polvo para hornear. Entonces ya teniendo todo esto listo, vamos a empezar a batir las yemas. Y vamos a empezar a batir nuestras yemas hasta que claren un poco el tono. Y bueno, aquí hay que agregarle vainilla. La vainilla es súper importante para que no sepa a huevo. Y vamos a ir batiendo junto con la media taza de azúcar. Poco a poco se la estoy integrando. Posteriormente le vamos a agregar la mantequilla o la margarina. Esto lo he hecho de las dos formas y sale igual de idéntico de rico. No se preocupen. Y posteriormente, ya cuando tengamos todo listo, vamos a pasar a través de un colador lo que es la harina, el polvo para hornear y la sal. Y hay que hacerlo con movimientos envolventes. Acuérdense que este video está en cámara rápida, pero hay que hacerlo tranquilamente y delicadamente para no activar el gluten. Posteriormente vamos a pasar un poco de nuestras claras a las yemas y vamos a incorporarlo también poco a poco, delicadamente. Y por último, ponemos el resto de las claras. Y también así con movimientos envolventes para que esto quede súper esponjoso. La clave de esto es no sobrebatir para que no se active el gluten y para que no se nos bajen nuestras claras. Y miren lo esponjoso que queda. Y ahora sí, ya que lo tengamos bien, bien integrado, hay que pasarlo inmediatamente a nuestra charola. Y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit y lo vamos a hornear solamente por 10 minutos. Es bien importante que solamente sean los 10 minutos. Si lo hacen de más, va a quedar duro y tostado y no queremos eso para poderlo envolver. Ya una vez que salga del horno, ya pasaron los 10 minutos, le voy a colocar azúcar glass para darle la vuelta. Y ya cuando le hayamos dado la vuelta, así en caliente, tenemos que retirarle el papel manteca o papel encerado, como también le llaman, para que esto no se pegue. Lo vamos a enrollar y lo vamos a dejar con la forma. Lo metemos al refrigerador con más papel encerado para que no se reseque. Vamos a iniciar preparando el betún. Voy a hacer la mitad de la receta. Aquí tengo una taza de crema para batir que está súper fría y vamos a empezar a montarla muy bien. Mientras tanto, vamos a colocar 180 gramos de queso crema, que es una barra, comúnmente vienen de esa cantidad. Y vamos a cremarla. Cuando ya la tengamos lista, vamos a unir las dos partes. Les cuento que mi crema para batir ya viene endulzada, por eso no voy a colocar azúcar glass. Entonces ya la tenemos aquí lista. Vamos a preparar el mango. Miren qué delicioso está. Y con estas cucharitas medidoras voy a sacar las bolitas para hacer la decoración principalmente. Entonces aquí nos van a salir unas cuantas. Ya depende de las que le quieran colocar. Bueno, ustedes son la cantidad que quieran sacar. Obviamente todo el mango se va a utilizar. Aquí solamente estoy sacando unas cuantas. Ya con lo que nos quede vamos a hacer lo que es el relleno. Pero principalmente a mí me encanta decorarlo así con ese tipo de bolitas. Y bueno, vamos a hacer ya los cuadritos, que es la parte del relleno de nuestro rollo, que queda súper, súper delicioso. Es súper fácil. Cuando es temporada de mango esto es una bomba. Queda súper delicioso. Y bueno, pues esta es la otra parte del video del rollo de mango que no les había mostrado en el primero. Y aquí ya tenemos listo el relleno. Siempre me gasto de dos a tres mangos según el tamaño. Ya ustedes pueden checar, pueden ir cortando de poco a poco y si les falta agregar uno más. Y bueno, media hora después, ya que se refrigeró bien el arrollado, también le llaman brazo gitano o el rollo, recuerden que yo siempre me gusta ponerle plástico o papel encerado cuando lo meto al refrigerador para que no se seque y quede súper húmedo, así el panecito y bien esponjoso. Aquí ya le agregué pues lo que es la crema y el mango. Entonces miren lo gordito que queda ya cuando está relleno. Queda súper, súper padre. Y aquí ya lo estoy pasando a una charola desechable porque lo voy a llevar a un evento a festejar a mi papá el Día del Padre. Este video ya tiene ratito que lo había hecho, pero bueno, aquí tenía algunos de los videos todavía guardados y pues para compartírselos todo el video completo. También les cuento que la crema para batir se me quedó un poco corta, de hecho le puse muy, muy realito en la parte de arriba, muy poquito, pero para que no les pase eso, si pueden duplicar las cantidades, pues qué mejor y que no estén batallando. Pero bueno, yo con esto fue así como que muy apenas alcancé a cubrirlo. Aquí le estoy colocando unos chopitos en la parte de arriba y ahora sí ya le vamos a colocar estas bolitas como decoración que hicimos y ya se dan cuenta que se hacen muy fáciles con nuestras cucharas medidoras. También pueden usar, pueden hacer cuadritos, si tienen algún cortador también lo pueden utilizar y fíjense que es muy, muy fácil y se ve muy bonito. Le pueden agregar también nuez en la parte de arriba. Ya aquí depende de cada uno de su imaginación. Ya le corté las orillas para que quede más prolijo, más parejito. Y aquí pueden notar que la crema me alcanzó justo para cubrirlo, no lleva tanta crema, lo que se me hace el equilibrio perfecto entre el dulce del mango, la crema y el bizcocho para que no esté tan empalagoso y sabe exquisito. Si a ustedes les gusta más cremoso, pues agreguenle lo doble de las cantidades para que no batallen tanto en cubrirlo como yo. O igual pueden ir haciendo de poco a poco para que no les sobre tampoco. Y bueno, esta es la receta ya completa. Y bueno, esta es una de las recetas que más me han pedido porque mucha gente la ha probado cuando las llevo en los eventos. Y como les había comentado, pues aquí están todos los trucos, secretos. Está súper bien equilibrada en cuanto a sabores. A mí me encanta, nunca me falla. Y si ustedes la realicen, por favor, déjenme en la caja de los comentarios qué tal les quedó, de qué la hicieron. Y bueno, aquí les dejo algunas imágenes de cómo nos fue en ese día. La verdad le llevaron muchos pasteles. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye. ¡Gracias!